¡Muy buenas! ¿Quién eres? Hola, soy Farkas. ¿Y qué haces aquí? Vengo a hacer DNPC de la Guardia Real. ¿Y qué piensas conseguir? Pues, sobre todo, divertirme y esperar que nada salga fuera de ropa. ¡Muy buenas! ¿Quién eres? Soy Ángel en Bravo. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Aparentemente somos una facción que ha atacado el reino, pero realmente lo que buscamos son los ojos de nuestro rey. ¿Y cómo piensas conseguirlo? Tenemos que buscar las gemas y saber cuáles. ¡Ah, interesante! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! ¿Quién eres? Soy Lord Garren. ¿Y qué has venido a hacer aquí? A proteger a mi rey y a que todo salga bien en las reuniones. ¿Y crees que saldrán bien? Esperemos que sí. ¡Muy buenas! ¿Quién eres? Soy Bosé. ¿Y qué has venido a hacer aquí? He venido a acompañar a Anger, a investigar quién ha robado la gema de las tierras salvajes y, en secreto, a descubrir quién es la mano negra. ¿Y cómo piensas descubrirlo? Intentaré ir conociendo los personajes, tengo algunas sospechas y intentar ver. ¡Muy buenas! ¿Quién eres? Soy Ancati, formo parte de la iglesia de Dorias y soy una sacerdotisa, asesina. ¿Y qué has venido a hacer aquí? A matar gente y a que los gatos reinen por encima de todo. ¡Ah! ¿Y cómo piensas matarlos? A palazos. A palazos, perfecto. ¡Y muy buenas! ¿Quién eres? Soy Goran Abner. ¿Y qué has venido a hacer aquí? He venido a, bueno, supongo que a comprobar un secreto de la iglesia y reafirmar mi propia fe en estos momentos difíciles. ¿Y cómo piensas conseguirlo? Tengo que hablar con mucha gente, pero no es para nada seguro. Hay muchos problemas internos y no sé exactamente cómo solucionarlo. ¡Muy buenas! Buenas. ¿Quién eres? Yo soy Felenus y mi objetivo es simplemente hacer un poco de comercio militar y, bueno, hacer un poco de conflicto, si puede ser. ¿Y cómo pretendes conseguirlo? Bueno, todo el mundo quiere algo en la vida. Los bárbaros están intentando atacar el reino y la iglesia está un poco enfadada. Veremos lo que pasa. Muy buenas. ¿Quién eres? Soy Ledy Tira y de Balimar. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Pues a intentar que caiga el reino. ¿Y cómo pretendes conseguirlo? Pues, a ver, yo ya tengo mis artimañas hechas. Yo... Es que prácticamente todo lo que ha pasado he sido yo. Oh, muy interesante. Muy buenas. ¿Quién eres? Hola, soy Licia, la archimaga de la facción de los archimagos. La única archimaga que queda. ¿Y qué has venido a hacer aquí? He recibido un correo mental de Moldavis antes de que se muriera, diciéndome que cuide a Artus y Arturia. Arturia está por despertar un poder, aunque ni ella misma lo sabe. Y debo desvelar también quién es el auténtico asesino, porque todo el mundo va a culparme a mí. Soy la que parece la enemiga principal, pero en realidad era mi amante. Muy buenas. Buenas. ¿Quién eres? Me llamo Jovet, soy el Ducat de Vivian, y lo que tengo que conseguir es solucionar mis problemas. Ah, ¿y qué problemas son esos? Pues que mis terrenos han sido atacados por unos bárbaros. Ah, ¿y cómo pretendes solucionar esos problemas? Consiguiendo el poder militar al máximo que pueda para echar a los bárbaros de mis fronteras. Muy buenas. Buenas. ¿Quién eres? Soy Hércules Vulcanos. Vulcanos Hércules. Oh, ¿y qué has venido a hacer aquí? Era aprendiz de mago, pero me gustaba más el dinero, así que me dediqué a la venta de pociones. ¿Y has venido a hacer fortuna? He venido a hacer fortuna. No me interesa mucho la guerra, pero se puede ganar dinero con ella o sin ella. No hay problema. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Quién eres? Bueno, mi nombre es Romashuda y soy un samurái cirugiano. Mi gran secreto es que realmente soy una persona importante en la corte de donde vengo. Soy un príncipe. Y bueno, me han llamado para estar con el rey de la corte porque querían saber sobre mis temas medicinales. Y voy a apoyarlo en todo lo que pueda y a divertirse que para aquí estamos para hacer el pequeño rol. Muy buenas. Buenas. ¿Quién eres? Bueno, yo soy Alsanazcal Vóxtac. ¿Y qué has venido a hacer aquí? He venido a la corte a ver cómo se arregla todo el tema de la muerte del rey y sobre todo para descubrir un secreto. ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Bueno, ya llevo un tiempo en el poder y tengo la sospecha de que alguien va detrás de mi puesto. Buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? Soy Sir de Legrín, almirante de la función de Balimar. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Principalmente escoltar a Arturs y Arturia, dos jóvenes que, bueno, tienen que asistir a esta reunión. Y me ofrecí voluntario ya que últimamente estoy más en tierra que en el mar, por desgracia. Buenas. Buenas. ¿Quién eres? Yo soy el gran sabio rey Grílen. ¿Y qué has venido a hacer aquí? A pacificar mis reinos, a cambiar tratados y a poner solución a este reino. Buenas. Hola. ¿Quién eres? Bueno, yo soy Artrus. He venido aquí porque, bueno, soy testigo de la muerte del archimago. Sobreviví con mi hermana. Bueno, aunque en realidad, en realidad no es mi hermana. ¿Y qué piensas conseguir? Bueno, la verdad no estoy muy seguro. Se supone que a mí me han creado. Yo en realidad no soy una persona, soy un homúnculo. Buenas. Buenas. Buenas, soy Lady Cassandra, soy una valerosa guerrera y mi objetivo hoy es proteger a mi señora de cualquier peligro que haya. Lo que tengo que contar, que es muy íntimo para mí, es que tengo un secreto muy importante, pero que no se puede decir. Y es que estoy enamorada de una persona, que esa persona es una amiga, una sacerdotisa. Y tengo ganas, hoy quiero confesar mis sentimientos, pero no sé si van a ser iguales o no. Buenas. Buenas. ¿Quién eres? Soy Sir William. Ah, ¿y qué has venido a hacer aquí? Para empezar, soy el guardaespaldas de la duquesa de Balimar, por lo cual he venido a protegerla. Y también vengo a ayudar a un antiguo compañero, Galahán, que está pendiente de acusado de herejía, pero yo creo que no es verdad y voy a intentar defenderlo. Buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? Soy Galwaz. Soy un humilde monaguillo de la iglesia de Dorias. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Básicamente he venido aquí para... Realmente me van a juzgar. Me van a sentenciar a morir. Bueno, pero tengo que procurar que no me maten. Muy buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? Soy Gus. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Soy uno de los pajes que acompañará a Vulcanus, a Fulgus y a nuestro querido varón. Y voy a hacer sus labores menores para que puedan estar ocupados en lo que realmente importa. Muy buenas. Hola. ¿Quién eres? Me llamo Arturia. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Pues en principio he venido porque fui una testigo en el asesinato del mago Moldavis. Entonces, bueno, estoy aquí bajo la protección de Sir Delegrim. Pero aparte de eso, ya que estoy aquí y hay gente importante que puede estar relacionada con el caso, voy a intentar averiguar por mí misma algo más sobre ese asesinato. Buenas. Hola. ¿Quién eres? Soy Andela de Balimar. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Pues he venido aquí a proteger el reino con mi ejército más fuerte y a quitarme una maldición. Buenas. Buenas. ¿Quién eres? Soy Imbad. ¿Y qué has venido a hacer aquí? Soy de la iglesia para intentar confundar mi fe. ¿Y cómo piensas conseguirlo? Uniéndome con algunos que me siguen y derrotando a otros. Buenas. Buenas. ¿Quién eres? Soy Jair, el capitán de Ivón. ¿Y qué has venido a hacer aquí? He venido a sacar dudas sobre quién ha sido el asesino del antiguo duque de Ivón. ¿Y cómo piensas conseguirlo? Pues utilizando influencias a nivel de la guardia o si no, con métodos pocos ortodoxos. Buenas. Hola. ¿Quién eres? Soy Ingun Daidalos, soy una inventora, vengo del ducado de Ivón, aunque nací en Castur. Y bueno, estoy aquí porque quiero venderle mis diseños de mis inventos a la corte para ayudar a, bueno, primero intentar evitar la guerra para defendernos y en caso de entrar en guerra, pues para ayudar a salvar a cuantas más personas mejor. Y bueno, también vengo acompañando al duque de Ivón, que es mi amante. Me llamo Aragón y soy el adepto de la chamada Alicia, que no sabemos dónde está. Y bueno, prácticamente mi objetivo es seguir a la Alicia de todos lados y solucionar todos mis problemas a piñazos. Todo lo que pueda matar, lo intentaré matar. Siempre y cuando no me lo impida Alicia con una castaña porque le tengo miedo a los frutos secos. ¿Quién eres? Yo soy Irta y soy un personaje no jugable, o sea, soy un NPC, que básicamente me han contratado desde una de las facciones para infiltrarme entre la gente de la corte y hacer de oídos y orejas para encontrar las tres gemas y darles a mi amo. Pues yo era Lord Garren, capitán de la guardia. Y durante el rol he ido descubriendo subtramas con lo de las piedras. Mi rol inicial era proteger a la gente y que no se desmadrase todo. He ido descubriendo lo de las piedras, lo de los fragmentos humanos y formando a mi rey, que no sé dónde está. Bueno, tú ex-rey. Bueno, ex-rey. El rey muerto. Ha muerto. ¿Ha rey muerto o rey puesto? Al final no lo he logrado. He muerto, ha muerto mi rey. Todo guay. Vale. ¿Alguna cosa que hayas descubierto así a lo bestia o algo? A lo bestia no. ¿Todo lo que ha ido pasando? ¿Te la esperabas? No. ¿Como ahora? No, no, no. Para nada, para nada. ¿Qué no te esperabas? El ruido de las piedras, el ruido de las magias que evitasen muertes. Muchas cosas que no... ¿No había magias que evitasen muertes? La que ha pasado aquí. Vale. Muy bien. Gracias, Danis. Espérate. Vale. He podido evacuar junto a otros tres miembros del rol. ¿Pero cuál era tu objetivo? Conseguir ejército para... Conseguir ejército para atacar a los bárbaros. ¿A los bárbaros? Saber quién ha matado a mi padre, que al final no lo he podido conseguir por el... Es por el simple hecho de que, claro, investigar ha sido muy difícil. Por el tema de que todos estabas conspirando unos contra otros. Era imposible meter ese tema. Y... Como que proteger a Igmund, que era mi sacerdotisa y en secreto mi amante. Sacerdotisa no era. No, perdón. Inventora. Inventora. Y en secreto mi amante. ¿Y te has podido casar en mí o no? Teóricamente quiero hacer un momento el rol de que llegamos a Ibi. Y en los que hemos evacuado y hacerlo. Si puedes dejarme todo el segundo, la haré. Gracias. Bueno, acaben la entrevista. Por supuesto. Gracias. Hola, muy buenas. Me llamo Airo, encantado. Era en el rol el personaje de Galwaz. Y tenía, bueno, visiones sobre la iglesia, que era corrupta en el rol. Y varias más. La subtrama que yo descubrí era que Artoria era mi hermana. Y yo no lo sabía, ¿vale? Y pues mencioné sobre el tema de los dragones que asediaban los reinos y tal. Más desvagadas por mi gusto, ¿vale? Sí. Y mucha gente no sabía eso. Mucha gente me defendió. Y bueno, al final no dije nada a lo del presagio de la explosión porque si no iban a hacer algo por eso. Y al final todos han muerto y yo he sobrevivido. Sí. Toma. ¡Vamos Airo! ¿Qué tal la tuya primera experiencia? La verdad que muy buena. Era el Teniente Aliosha y tenía en mi mando a dos soldados muy buenos. A uno casi lo sacrificó, pero logró salvarse él solito. A ver, ¿cuáles son tus guerreros? Eh, Ser. Está la maca. ¿Dónde está? Ah, allí está, mira, allí. El Sergio. ¿Y el otro? Y el otro era este. Y mi capitán está por ahí, era... Los Guardians están por ahí fumando. Está por ahí fumando, sí, exacto. Bueno, básicamente, este era mi soldado más fiel, siempre estaba con él. Y la verdad que un poco exagerado con sus actuaciones contra el mini Pascu. Me encantó. Básicamente, mi objetivo era proteger el reino. Vale. Y al rey. Pues ya que estás aquí, Sergio, explícanos una mica la teva vida del NPC. Vale, pues... Mi objetivo era proteger siempre al rey. Y todo lo que conlleve la protección del rey, pues... Era mi objetivo principal. Eh, tenía un nombre que era Ser, que viene de Sergio. O sea, no he sido muy original de todo. Y bueno, ha sido una experiencia bastante chula. Me ha gustado mucho. Así que espero a la siguiente... Bueno, ya has parado, ¿no? A ver, ¿qué tal el otro? Farcas, cuéntanos. Ala, ¿cómo la voy a ser? La de la pos. Bueno, pues yo era un NPC llamado Farcas, un nombre de un compañero de Skyrim. Y bueno, mi regalo principal era, bueno, proteger al reino y todo eso, hacer caso a mis superiores. Y aparte, con tanto de esto, cada vez me mandaban a hacer pim, pam, pum, pam, pim, pam, pum, pam, cada vez más cosas. Y me estaba mareando un poquillo. Me tuve que sentar ahí, que si no, no podía seguir. Y aparte, bueno, con mis buenas actuaciones, hice explotar a una... Has conseguido hacer explotar, sí, sí. Sí, sí, en plan... ¿De qué iba eso? Pues, simplemente decía, hostia, mira, mi propio rey me ha escupido la puta cara. Y me quiero unir a ti. Me pareces más noble. Así que al final hemos tenido una revolución de NPCs. Al final ha pasado, al final ha pasado. Sí, sí, y simplemente le di eso de cobre, en plan, con esto señalizamos nuestra unión. Y explotó. Bon dia, Aragona a la aula. Bueno, doncs, el meu objectiu era seguir a la Lissa a tot arreu i protegir-la, cosa que he fallat, però he tingut el meu moment de gloria berserker, al qual m'he carregat al rey. Hi ha tres NPCs més. I, bueno, ha estat molt divertit. Després m'he enterat que aquest senyor m'ha traicionat, perquè s'estava fent a la idea... Quin senyor? És ell, aquest pàrrrou. M'ha traicionat perquè, bueno, la seva germana era la dolenta i no ho sabia. Després la meva pròpria afacció, també estava més corrupta que, madre mia. Ah, sí, al final. Sí. Aquest noi d'aquí, de la capa negra, estava sent controlat per la germana del Jack Sparrow. Mare meva, no salia una, que sí, donant tot temps, després sense figar-me de la meva pròpia afacció... Aquestes de com s'ho han enterat del món. Molt bé. Ha sigut una subtrama molt interessant que dà per a un libro. Molt bé. Què tal? Bé, jo era Bosé, que el meu objectiu era recuperar les pedres i descobrir qui era l'actual mà negra, perquè l'antiga mà negra era jo, que també soc qui va matar els pares de l'Artur i l'Artúria. I durant la partida he anat recollint informació, he arribat a tenir una de les pedres, i he fet molts aliats, dels quals després no he sabut com utilitzar-los, però bé. He sospitat que el negro humà era el rei, que és una mica errònia, i he sospitat tota l'estona de l'autèntica mà negra, fins al final de tot que he dit saps què, és la germana del meu amic, així que em fiaré d'ella. Bé, l'enron, no saps mai què pot passar. Fantàfic. I bé, ha estat bé. Molt bé, m'ha agradat. Jo era Sir William, el guardaespatges de la duquesa de Balimar. La meva funció principal era custodiar-la, també m'he involucrat en algunes trames que no eren meves, i he anat descobrint trames i fent aliances, i al final, a la teva final, ens han entret les armes, i estava jo disposat a lluitar punys contra 20 persones armades, quan ha vingut un guàrdia, m'ha matat, i he dit, oi, s'ha acabat. Sin punys. A punys he perdut, però, oi, m'he enfrentat. Y nada, que m'han matat la facción, y yo, pues bueno, muero peleando, ¿no? Soc Sir Delegrim, al mirall de la flota de Balimar, i bé, jo en principi havia vingut a aquesta reunió per escoltar a Artus, a Artúria, i també per vigilar la meva germana, que té la capa vermella, que resulta que després era la dolenta, així que jo, Sir Delegrim, sóc el pitjor personatge que em podien donar, perquè he de protegir els enemics, però alhora també ser fidel al rei. Aleshores, encara estic processant la informació que havia d'haver matat la meva germana del primer moment. Total, que tot passa bé. I tant, o sigui, boníssim. Estàs trencat. Això sí, m'encanta. Mi objetivo eran dos, matar el hereje, pero el hereje se ha quedado en la cárcel, entonces morirá si que la alimenten, porque nadie se acercará, y el otro es haber sido el que manda. Como nos hemos aliado con los magos, con el rey... Amb els mags os heu aliado al final. Sí, pero como al final ha muerto el rey y con los magos, me he quedado con Pascu, como organizador, el que dirige el reinado. O sigui, que al final puc fer la teoteocràcia. Sí. ¡Collollón! Entonces nos hemos puesto que yo dirigiré con la iglesia mía y Pascu se quedará vigilando así. Y nos hemos quedado así. Entonces he conseguido mis dos objetivos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? No, me ha ido dorías o ya el meu... No digas nada que Dios te va a perseguir por las noches, ¿eh? Muy bien, gracias. ¿Qué nos explica, Geni? Bueno, porque básicamente hoy ha sido el meu primer rol, la verdad he estado muy contenta del resultado, han sido unas horas muy duras, pero en buena compañía, la verdad. El teatro grec es un lloc muy ideal para hacerlo, la verdad. Y básicamente, en el meu caso, yo era Lady Cassandra y tenía que proteger a la mea senyora. Y claro, al principio, a ser un rol social, pues, em dedicaba más a hablar con la gente, a extraer información, comentar a la mea senyora, a hacer alianzas, pero ya, además, que al final del rol, cuando era el momento en que podía matar y proteger a la mea senyora, ha sido una putada, hablar malamente, porque he explotado, porque teníamos una... como una artilugio, a las nuestras manos, ha sido como, no me fotis, que quina mala sort, que a sobre, me habían explicado que yo, anaba a una otra persona, y era como, no puede ser, o sea, que a sobre, me ha muerto de rebote, y es como, pero bueno, almenys, estoy contenta, porque de aquí un poc temps, seguramente, haremos un otro rol, y espero que en aquel rol, no me faci la pitja un lío, la veritat, y que pugui participar tranquilamente, pero, por lo que he hecho socialmente, yo que soy una persona vergüenza, la verdad, me ha ido fantástica, así que, estoy muy contenta. Tenías una trama amorosa, ¿la has podido cumplir? Tenía una trama amorosa, con la mea senyora, de la iglesia y tal, lo hemos intentado, más o menos ha sortido bien, pero, al final me ha dicho, que le han notado una posición de amor, y se ha ido con otra persona. Pero bueno, la vida, la vida, el amor platónico, y estas cosas, pero bueno, es la que toca. Muy bien, gracias Jenny. A tu, claro, por Leandro, bueno, ha estado bien, mi objetivo principal, era que, solviera el fumo femenote, Irán, y el rey, Inval, Inval, ¿vale? Ha muerto el rey, no podido festejarlo, pero bueno, ha solvido Inval, que es lo que me era importante, he cubierto algún que otra, su trama por ahí, ¿vale? No era lo que parecía, la trama, casi me hicieron por comer, en la cocina. La mejor trama de todas. A ver, ¿sabes qué? Eh, nada. A ver un moment, noies, vení, va, vení. Anem a parlar de la millor trama de totes, els furs de Leandro a la cuina. Entré fins als ovaris, no el vull tornar a veure en la primera cuina que la mira. Nadie me dijera que se puede entrar. ¿Cómo que nadie me dijera? Nadie. Pero tú de qué vas, en plan, ¿cómo vas a entrar a las cuinas de la cor, así como Pedro por su casa, sabes, en plan, que nosotros estamos allá preparando para el menjar y vas y me lo vas a menjar para las esquinas. Nadie me dijo de comer, ¿yo puedo entrar? Nadie me dijo, ¿no puedes entrar, chico? ¿No hay un guardia? Literalmente una feina que es donar voltes a menjar, ¿podrías esperar? No, no tenía hambre. Pues te aguantes. No podía. Tenía hambre. La millor trama de todas. Bueno, tenía hambre, bueno, cosa que casi me enviaron a la cárcel, pero bueno, cosa ha pasado. Nada, ha estado bien, me lo he pensado bien, ha disfrutado y eso. Tenías una subtrama de intentar ajudar el Galdrath, que al final no ha passat, ¿no? Galdrath, pero bueno, ha sobrevivido. Molt bé. Pero ha sobrevivido por omisión, no puedo... Bueno, Sí, yo lo quería salvar. Yo lo quería salvar. Realmente que fue un poquito toda la vega, pero bueno, ha sobrevivido. Así que he cumplido dos de mi hija, uno, ¿no? Amor de tres reyes, pero bueno, gracias, gracias. Molt bé. Bueno, eso, lo paso bien. Tinc que explicar que tu inicialment eres un dels personatges genuíns de la història, dels 12 personatges. Sí. Però quan va començar a ver-hi gent, de cop vaig agafar el teu personatge i la vaig dividir en dos, en un germà i una germana. Total, el personatge que era realment el que posava a la obra original es va transformar en l'Arturia. I a tu et vas transformar en què? En un homúnculo. En un homúnculo. Soy un homúnculo. Lo dije desde un principio. A ver, la historia es un poco densa. El nigromante me creo explícitamente para hacerme pasar por el hermano de Arturia. Arturia. Tío, te llamas Arturia, yo he de Arturia. Bueno, déjame, ya he acabado el rol, ya no me acuerdo de nada. Bueno, hacerme pasar por el hermano de Arturia para matarla. La cosa es que yo no sabía que la tenían que matar, así que me dediqué a crecer con ella, sin más. Y yo emulaba emociones, hacía como que sentía cosas. ¿Qué pasa? Que cuando murió Moldavís empecé a sentir cosas y las hablé pues por instinto. Y fue como, wow, ahora soy una persona, creo, ¿qué es en una persona? Me dan varios brotes de dudas existenciales durante toda la partida sobre qué coño tengo que hacer con mi vida, si hacer caso al negromante y asesinarla, porque más tarde la mano negra del negromante me dice que la tengo que asesinar. Entonces, me quedo en plan, la asesino y hago caso al negromante o hago caso de mis sentimientos y la salvo, ¿qué hago con mi vida? ¿Y qué hacía en la tuya vida? Iba, bueno, estuve un rato en plan que sí, que no, que sí, que no, y justo cuando iba a decir que la mano negra era Tairat, me encarcelan. Me encarcelan y no puedo decir nada. ¿Y por qué te han encarcelado? No lo sé. Oh, vaya. Porque, la idea, bueno, ahora lo iba a preguntar, pero... Pues ahora aproveito por preguntar. Vale, gracias. Perfecto. Endavant, Ana. Doncs, bueno, yo he fet a Delicia y realmente el 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 aporta al como es digo, ah, perdona, 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 estic que no estic, o sigui, no he tirat al final i això m'estava afectant, al al l'arai, o sigui, perdona, a l'actúria, a l'actúria, i el que estava xiflat aquí, a l'artús, no, perquè al final era un amúnculo, m'acaba de dir, i, o sigui, el meu objectiu principal, no, 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 no ho sabia, o sigui, bueno, sí que m'he enterat que, que, bueno, que, que, que no, que no era qui era, l'artús, però, bueno, la veritat és que estava molt guai, molt divertit, i almenys he aconseguit que, que, bueno, que els dos sobrevisquessin, o sigui, sí que, perfecto, l'únic, jo m'he mort, no sé, m'he enterat després, qui era qui havia matat al Moldavis, però, bueno, tot bé. La dirai, tot és culpa seva, tot és culpa seva, molt bé, doncs ja està, Anna, gràcies per participar. Per què? Bàsicament, perquè se creien que yo era una parte del Nigromántico. Sí, realment, és que quan m'ho han preguntat, jo els he dit, ti, ¿puedes ser? És que realment, ¿puedes ser? Sí. Doncs, a veure, jo he aconseguit que el Felenos i el Celnes, que el Bòstac, valoreixin els meus dissenys, tot i que no hem arribat a fer com intercanvi, perquè el Lloret no es fiava d'ells, de Castur. Sí que hem aconseguit fer tracte a Sant Balimar, tot i que al final han volat pels aires i no ha servit de res. Bueno, tots no, però sí la... Bueno, sí, la duquesa. He aconseguit esbrinar el que li va passar al meu germà, i, bueno, he perdut tant la duquesa, perquè no sabia la part de la maldició que li va fer. Ningú ho sabia, només ella. No, o sigui, m'ha explicat com que el van matar els bàrbers, però clar, jo a ella no l'he culpat d'això. He culpat els bàrbers. Llavors, tan bé com que ella s'ha salvat per això. Ah, s'ha pogut salvar la Nela, doncs? Bueno, clar, ha rebentat per la bomba. Ha rebentat, però el que és la maldició se li ha tret perquè jo l'he perdonat. Ah, val, fantàstic. Sí, sí, i, bueno, jo he aconseguit fugir amb el meu amant, amb el Lloret, a la que hem convençat a veure que moria gent. Ara vol fer una mica de rol de la boda. Sí, perquè, bueno, mira, per què el tens? Ara el criem. Des del principi també l'objectiu era mantenir-me amb vida. O sigui, més enllà del valor dels meus dissenys. I, bueno, això ha sigut genial, m'ha passat molt bé. Me n'alegro. Dígan's, què no has fet? Soy Ledy Tirayt. Se puede decir que esta asamblea ha sido por mi culpa, o gracias a mí, porque yo maté al de Ivion, yo maté a Moldavis, yo robé la gema, y bueno, yo lo he hecho todo. Y luego aquí, bueno, he mantenido un perfil bajo para que no me quisiera matar mucha gente, aunque aún así han habido dos personas que me querían matar. Y gracias a mis aliados, que sobre todo han sido las camareras y Volcanus, bueno, he conseguido casi dos gemas y he matado al rey. Lo admito. Y bueno, et vaig preguntar, et vaig explicar qui era el personatge, et va semblar excessiu, o creus que l'has pogut portar bé? No, yo creo que lo he llevado bien, pero gracias a las dos camareras y a Volcanus, que me han ayudado un montón, y que también creo yo que un personaje así mola no tenerlo tanto en un perfil bajo, sino que se vea un poco más, lo que pasa es que yo no sé hacerme ver más, porque si no me da miedo que me maten y ya pierde la gracia. Bueno, que no podías morir, pero por eso una mica et van posar, diguem, els tres extras perquè et donessin suport. Sí, sí, no, ha estado muy bien, me han dicho muchas cosas, y bueno, he sobrevivido también gracias a ellas. Molt bé, gracias. Y muy guay. Bueno, yo era Felenus y mi objetivo básicamente era intentar conseguir la guerra entre todos los reinos, al final he conseguido hacer pactos con muchos de los reinos, he conseguido plantar una bomba que al final ha salido mal, quería que fuera a Ibion y al final ha ido a Balimar, y el que puso la bomba me ha delatado y nos han ejecutado a todos, así que no ha salido tan bien como esperábamos. Y has tenido problemas en la Intervención Divina. Sí, y bueno, es lo que tiene, al fin y al cabo. Bueno, por eso lo hemos hecho que fos algo que solo afectece al final de todo, ya era el concominant de todo. Sí, bueno, estaba a punto de salvarme, pero la Intervención Divina ha hecho que me ejecuten, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué te explicas, Artur, ya? Ha pasado de todo. Yo, cuando se siente, cuando se siente, eh, que ahora tindreu la visión y descubriréu que sou germans y los heredores de Castorillo. Y yo, ¿En qué momento ha pasado esto? Pero no se ha aprofitado gaire. Yo no... Yo, por ejemplo, he triado este momento porque ha sido cuando de la fila han salido todos los aliados, es decir, han salido 4 o 5 personas de diferentes facciones que se han dispuesto a salvar Galdrath. Sí, sí, va a ser un gran moment. Sí, pero, es que después d'això han començat a passar moltes coses. Tothom volia la Gemma i jo la tenia encara des del principi de la partida i ningú sabia que jo la tenia. Clar, d'això es tracta. I no sé, la veritat, hi ha hagut un moment que m'he distraigut amb altres coses i... Però has sobreviscut, no? Sí, he sobreviscut. Han matat a l'Alicia, a la meva... la meva nova mare adoptiva perquè era la que m'estava protegint tota l'estona, però... Sí que he aconseguit un dels meus objectius que era averiguar sobre el meu passat i saber una mica què havia passat, però el que no he averiguat és qui havia matat el Mac, això sí que no... Qui havia matat a Moldavis? Sí, o sigui, m'ho han dit ara després... Tiraid? Sí, sí, m'ho han dit després... I qui va matar t'uns pares era... El Bosé. Era el Bosé. Sí, també m'ho han dit. Vale, doncs esperem que ha pedrat per la próxima. Sí, sí, sisplau. A la Maca. Què tal? La veritat és que molt bé, estic molt content de com ha anat tot. Fins que has pogut posar-te al final de tot? Al final, bé, no he pogut viure al final, però sí que estic clar que per la próxima vegada ja sí que he de fer per aguantar. I agrair. I a cop has saltat dins de la presó i has matat el Gandras? Per què? Va ser... Ha sigut un moment de lío. De repent, està parlant amb algú i de repent, escolto els grits i un personatge em va avisar que havia que matar dues persones. I esclar, en el moment de l'atenció, del moment de... esclar, ficar-te al paper, doncs... ho ha... Però tu creus que el Gair tenia que haver-lo matat en aquell moment? Assaltar dins de la presó, fins a la mida del judici, davant de tothom i matar-lo? Sincerament, no. Tinc que millorar. A mi l'has dit molt. Tinc que millorar molt i bé, per la pròxima vegada ja ja sé com per el pròxim Rolent Viu què es té que fer i donar-te les gràcies a tu, Ricard, per tota l'organització i tot el que has fet per poder portar cap a la fi aquesta inquietat. Tu també tenies la trama de la dicotomia entre el Lloret, el meu jove senyor, l'ha matat, no ha matat a son pare, vaig a parlar amb els meus amics de les altres faccions a veure què tal, has-tu pogut treure l'aigua clara? Més o menys, sí. Al final el perdones, al final què? El perdono. Perdona. Saps que no ho havia fet ell, no? Alguna cosa em deia el cor del Gair, del meu personatge, que havia gat tancat. Però el perdono. Gat amagat. Gat amagat, això. Molt bé. Doncs que vagi bé. Qui eres tu i per què ets tan important? Jo era Machaquito, tal com tu has dit dir, i jo era fill de l'emperador del meu regne oriental. Ningú m'ha descobert, o sigui que he fet bé el meu paper. Era molt complicat que et descobressin. Sí, també. He intentat que algú ho fessi, però realment ningú ho ha aconseguit. El meu paper principal, a part que ningú m'aconsegui... Perdona. Que ningú sàpigués qui era, que estava contractat pel propi rei, per temes medicinals i tot, encara que molta gent estava interessada en coses de la meva afecció, com el tema de la pòlvora, moltíssima gent estava molt interessada i al final... I per què sou de l'oriental? Téu que saber sobre la pòlvora, que sé sobre pòlvora, però no perquè sou de l'oriental. Bueno, sí. Sí, sí. Bàsicament. Al final no li he donat ningú a la pòlvora perquè no he donat temps de rellejar-lo tant. Però li anava a donar a la facció dels mags. Li anava a donar la pòlvora. Interessant, interessant. I què és la teva decisió final? La meva decisió final és que... Ens enies la carta? Sí, és clar. Perquè tu tenies una carta... Un exercit oriental. Tu tenies una carta que et permetia, en el cas de qui et quediessin malament, fer... Què vols fer, al final? Doncs bàsicament portaré totes les meves tropes aquí, que són 20 unitats, per ser exactes, i m'aliaré amb la facció dels mags i també amb... Però la facció dels mags l'han destruït? Tot completament? Ah, és veritat. Doncs, bueno, tenia una segona opció que són els Ducats d'ells, que no me'n recordo com els deien, no era exactament. Sí. M'he portat bastant bé... A Lívio o no a Balimar? Home, és a Lívio. M'he portat bastant bé amb ells, sobretot al tema del rol, i fins i tot he estat a punt de donar-li també el tema de la polvora. Total, que... Estàvem planejant fins i tot... Estàvem planejant fins i tot fer un atac també contra el rei, però no hi ha hagut temps perquè l'han matat abans. Sí, per això. I m'aliaré amb ells, ajuntaré tot el meu exèlcit i junts amb els meus coneixements de la polvora i tot, els hi vendré per fer diferents tipus d'armes en els seus vaixells. Bé, val. I tenir tropes a la seva disposició per al futur. Bàsicament, jo tenia tres missions. La primera era salvar o descobrir, millor dit, la veritat sobre el presoner Aretxa. La segona era... La segona era, bàsicament, aconseguir una resposta a la meva lluita interna de moral i de fe, perquè era clasiàstic però tenia els meus dubtes. I també, la meva tercera missió era acostar-me el màxim possible a una noia de molt bona figura. I quina era la teva candidata? La meva candidata personal era l'Archimaga. Què passa? Doncs mira, aquesta missió s'ha complert perquè he anat al mercader, m'ha donat una poció d'amor, la li he donat a les serventes perquè li donessin a l'Archimaga, s'han equivocat, quasi se la donen al rei i al final se li han donat a la meva superior. Aquesta hauria estat molt bona trama. Se li han donat al final a la meva superior. A la Cati. A la Cati. I m'he quedat amb la Cati. Després, he descobert tota la veritat de que eren els germans de Caixart, de que estaven junts, de que l'altre era un múncul del nigruman, de que hi havia una senyora que era com a alumna, de que estava intentant rebir el nigruman amb les pedres, de que han activat tot, ho he descobert tot i realment s'han matat dins d'ací. I s'han matat dins d'ací. Jo, quan he sentit la primera explosió, m'he anat corrents i he sobreviscut i m'he anat al regne d'Ivion, així que bueno, allà estic, segurament serem una persona important allà i finalment, l'objectiu de la fe i la moral, m'he adonat que això és una tonteria i ara m'he anat d'això d'Ivion on seré el sacerdot i aconseller del rei. Així que bueno, ja està, he fet moltes coses. Molt bé. Anger. Anger. I ja estàvem planeant anar contra el rei perquè ja sabíem que les tenia ell però no comptàbamos que Vulcanus, el comerciant, pagaria per que me asesinaran i que un dels guardia ja sospechava fuertemente de mi. Bueno, a veure, teníeu bastant en contra, la veritat. Ja. Però bueno, si no hubiéramos muertes, la hubiéramos liat més per l'Au. Y eso, ha sido un buen rol. M'ha gustado. Me alegro, que te has agradat. Encantadoras NPCs, expliqueu-me que tal ha anat. Hola. Doncs, bàsicament nosaltres, l'objectiu que teníem és que Lady Tirat ens havia contractat, perdó, Lady Tirat, ens havia contractat per saber informació sobre les gemes, les tres que hi havia ja on estaven. Sí, estàvem infiltrades a l'acord. Literalment anem completament infiltrades des del principi a l'acord, o sigui, estàvem per escoltar ja i fer orelles. I ha acabat, ha acabat sent moltes més coses, ha acabat sent moltes més coses. Perquè, no només com la gent s'ha començat a acostumar a nosaltres en plan de passar-hi un cop i un altre cop a menjar, que llavors podíem anar escoltant més i a part d'aconseguir com molta informació altres pejotes han dit aquestes senyores podrien saber alguna cosa. Llavors ens començaven a oferir coses perquè els donguéssim informació. Al final hem aconseguit un vaixell ple de cabres i ens retirem als marx... No sé quins marx, però treballem amb el germà de Ledi Tirat, en plan, nosaltres ens encarreguem de les cabres per tenir llet, així que tenim, en plan, ni ben pagades, a més. I en algun moment l'hem liat una mica a part de... perquè ens han donat una poció de poció de poció. Ha quedat molt bé. Ha quedat molt bé, però la cosa és que, en plan, a nosaltres ens han donat la poció i, clar, de la forma en què ens l'han donat ens pensàvem que era de verir. I, clar, diguem, i ara què fem? Llavors contactem amb Ledi Tirat, dient, val, aquest personatge vol matar aquest personatge i ens diu, a mi m'interessaria que matéssiu aquests dos. Però llavors, llavors hem intentat diversos cops que vagessin la poció, però no l'hem aconseguit. I, finalment, Ledi Tirat ens dona i ens diu, bueno, en veritat, ja no vull que els mateu perquè ara es porten bé amb mi, ja no em volen matar. Així que nosaltres, com, per poc no la donem al rei, per poc no la donem al rei. Hem estat a punt de donar-li al rei perquè el rei tenia moltes confiances en nosaltres, moltíssimes. Home, li donàvem de menjar. Li donàvem constantment de menjar i estàvem com molt atenent per ell. I, llavors, clar, després, completem la ronda i tornem al mag. És que no me'n recordo com es diu, sé que es diu Ramon, la persona, però no sé com es deia el mag en si. I, aleshores, tornem i li diem, li hem donat la poció a l'Archimaga, que era a qui li havia de tocar. Era mentida. Era mentida. Li hem mentit. No, li hem donat la primera persona que ha passat pel costat. Que l'ha acceptat, en veritat. Sí. Sí, i hem estat a punt de donar-li al propi Archimaga, a la pròpia persona la poció d'amor, s'hagués enamorat amb si mateix. Una conclusió que, sense saber-ho, l'hem liat una mica a part de... L'hem liat a part de... hem salvat... potser sabent una miquena. Sí. Fantàstic, fantàstic. Però, hem salvat a dos personatges. I hem completat la seva missió. Sí, i ja està. esperem d'eure-vos per un futur i si voleu també per un soft combat i ja sabeu, porteu-vos al grup. Vale, moltes gràcies. Com ha anat tu com a personatge? A mi, parcialment, se m'ha descontrolat... Has tornat el micro? M'ha anat mitjanament bé fins al final, que ha sigut una mica inclús guanyava jo. Que és la gràcia, però bueno, són coses que passen. Però, per tornos a més, la meva trama ha anat més afirant-se sobretot per l'ajuda que he tingut amb els meus guàrdies. Això ha sigut molt important. Si no... Això que els guàrdies t'han traït. Eh? Això que els guàrdies t'han traït. No m'han arribat a trair. Bé, alguns sí, se'n va notar altres faccions. No directament, però han deixat anar... Ja, ja, ja. No, si era l'ordre que tenien. Ah, vale, que guai. Això no m'ho han dit. Doncs això, crec que han anat bastant bé. Molt bé. Doncs res, a per la pròxima. Què ens expliques? Doncs patata. No, ara en serio. Has sobrediscut? Ha estat... Sí. He sobredebido. He petat la mitad del Ducat de Balimar. No parles tan fort. He petat jo! No, no, tu no! Perdona, no he petat jo! A veure, 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 ¿Quién ha enviado la bomba? Yo. ¿Quién ha tenido el soldado vendido por todos lados, prostituyéndose para sacar las cosas? Yo. ¿De quién es el soldado? Mío. ¿Quién se follaba el soldado? Yo. Por lo tanto, el de la bomba y el que le ha petado el culo, aquella soy yo. No me quitéis méritos, colla espulsias. Pero me querías matar. Sí, solo un poquito, es que me sobraba un soldado. Me sobraba un soldado y era más sencillo que si había un soldado en medio de siete personas, petaran ocho. Es que si petan impar es como que me da toque. Necesito matar a uno más. Entonces, aparte de que ha sido un tremendo placer eliminar a Jenny, Jenny, con amor, me he unido a la iglesia, a la santa iglesia gatuna y hemos decidido gobernar en coalición el chambelán, o sea, el reino, junto a la iglesia. Pero tú no lees que tal Bullies Carraca. Sí, pero ¿sabes lo bonito que es gobernar con un padre corrupto? Venga, has tocado cinco, los dos corruptos juntos. Venga, He acabado con siete de... Nos hemos llevado el reino a los dos mierdas, ya está, ¿qué más quieres? Hala, termina, corta. ¿Qué he acabado? ¿Qué te explicas? Hola, a mi la veridad m'ha agradat l'experiència del rol, ha estat bastant guay, yo he sigut un NPC, pero bueno, ha estat molt bé. ¿De qué eres un NPC? En el guardia del Ducat de Iveyon, y he estat defendent, me he posat una mica malament, una bachada de sucre y el fred m'ha donat a las camas, y buena experiencia, la veridad. Quasi en caica el foso, pero bueno, cosas que pasan. Pero todo bien, sí, sí, ha estat muy guay. Me he pasado bien, y a la próxima estaré como personaje. Pero para más, muy bien. Hola, yo quería que los gatos reinicen el terror de la humanidad, me han dado una poción de amor, y he tenido que dejar a la iglesia así que afollen los gatos. El amor no es todo. ¡Vámonos! A tú te habías signado una trama homosexual, ¿cómo has acabado casada con el tu adepta? Con el adepta del tu company de parroquia. Pues, pues, yo tenía sed, me han pasado un agua de agua por delante, lo he bebido, era una poción de amor, y lo he perseguido hasta el fin del mundo, porque me he enamorado muy fuerte. Y a parte de eso, ¿qué, has podido matar a alguien? Ah, no, no he podido matar a nadie, pero el caos lo he llevado una miquita, que eso sí que ha molado. Ah, explica-nos el tu caos. Ah, no, le he cagado una mica al principio, y he comenzado a decir lo de la LRG y tal, y se ha creado todo un caos al volante de eso, y yo me he callado como una puta, nadie ha dicho que era yo la que lo ha dicho, así que... En respecto al Galdres, al final no lo has volgut salvar, ¿no? No, 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 que el follin. Perdón. No, que era oberta, ¿sabes? No, yo no te obligaba a salvarlo. No, pero me he pasado muy bien, la verdad. Era el meu primer rol, y... ¡Fua! Me la mola. A la propera. Fins la propera. Bueno, ha sido un día muy emocionante, la verdad es que es una nueva experiencia, no he venido nunca aquí a otro terreno, y... simplemente es... no sé, ha sido diferente. O sea, si esto se vuelve a repetir, seré de los primeros a venir, porque me ha encantado como rol. Hay cosas a mejorar, pero bueno, tot això es posar-se i... i parlar-ho. Ay, ¿qué más? ¿Com ha anat el teu personatge? Un personatge... T'obre de ser importants. I t'han matat. Sí, sí. Ho sé que m'han matat. Sí, tots ho hem vist. Sí, per això, per això mateix he dit... he dit que s'havia de... de polir un parell de coses, però bueno, al final he anat agafant informació, he anat planejant coses, he posat bombes, que no m'ho esperava, però bueno, han acabat posar bombes, i bueno, ha sigut molt interessant fer de San Escalvoxtac. Molt bé, me n'alegro. Per la propera. Fins a Déu. T'han matat amb una bomba. Y me dava un totem de traïcció. Per la propera. 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 Alegro que la propera. La propera. Alegro que la вполне sigui en mutapla. A mi objetivo.